Yo te salve, yo te salve señora, tu madre de Jesús, mi buen señor, que me fuiste mi corte a tu en la altura, sufrido de mi barrio virgen de la voz. Yo te salve, yo te salve. ¡Gracias! 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 ¡Bras! ¡Gracias! ¡Bras! ¡Gracias! 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 ¡Viva los hijos del amor! ¡Viva los hijos del amor! ¡Gracias!